Hoy me siento genial, quiero celebrar Porque se suma un año más Un año donde aprende a luchar Y algo más Hoy te doy gracias Dios Por darme la dicha De estar con mi gente Celebrando juntos mi cumpleaños 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 Llegar a esta edad No ha sido muy fácil Nadie sabe por lo que pasó Ni los cuantos que se me han virado Pero son mucho más los que a mí me bendicen La buena le deslleva a los que me maldicen Hoy te doy gracias Dios Por darme la dicha De estar con mi gente Celebrando juntos mi cumpleaños 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 Mi cumpleaños, Swailer Boss, el Real Boy Celebrando, celebrando, TCL, oh, 22 Records Insula, ey, Venezuela Hoy te doy gracias Dios, por darme la dicha De estar con mi gente Celebrando juntos mi cumpleaños 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 Mate on the beat